Hola que tal amigos, gracias por informarse con el noticiero deportivo de la prensa gráfica hoy lunes 1 de diciembre. Soy Milton Jaco y a continuación le haremos un repaso por lo más destacado del mundo deportivo. En la apertura 2014 está llegando poco a poco a su final. Este domingo se definieron los últimos tres clasificados a semifinales que junto a Santa Tecla lucharán por conquistar la corona en el fútbol nacional. Ya están listas las llaves para las semifinales de la apertura 2014, donde Faz y Águila protagonizarán dos nuevas ediciones del Clásico Nacional. Los emplumados consiguieron su boleto a semifinales al derrotar 1 por 0 al Juventud Independiente. Los migueleños sumaron 29 puntos y aseguraron el segundo lugar de la tabla de posiciones. Por otro lado, Club Deportivo Faz empató 1 por 1 ante el Atlético Marte en el Estadio Cuscatlán. Los tegríos se quedaron con el tercer lugar en la apertura 2014 con 28 unidades. El último boleto a semifinales lo consiguió el vigente campeón Isidro Metapán, quien derrotó 1 por 0 a lo salvo de la alianza. Santa Tecla, que ya estaba clasificado a semifinales, cayó dos goles por 0 frente a Club Deportivo Dragón. Sin embargo, los tecleños se quedaron con el liderato del certamen con 30 puntos. Nos movemos hasta Sinaloa, donde la selección de fútbol de amputados que participe en el Mundial de esta categoría goleó hoy 5 por 1 a Francia en el segundo juego del azul y blanco en tierras mexicanas. La selección de fútbol de amputados goleó a Francia en la segunda jornada del Mundial de esta categoría celebrado en Sinaloa, México. La azul y blanco se impuso de manera categórica 5 por 1 a la escuadra europea, que nada pudo hacer ante el buen fútbol mostrado por los nacionales. Esta victoria le da esperanza a los salvadoreños que aún deben enfrentar a Colombia. Guatemala será nuestro rival en el repechaje por un boleto al Premundial Sub-17 de la CONCACAF, el cual se disputará el próximo año en la hermana República de Honduras. La selección chapina perdió 4 por 1 ante Panamá en la última fecha de la triangular 2 de la CONCACAF, lo que la convierte en nuestro rival en el juego de repesca por un boleto al Premundial de Honduras 2015. El repechaje entre El Salvador y Guatemala se disputará el 17 y 24 de enero. El primer partido para nuestra selecta será en condición de visitante. Ayer se realizó la ceremonia de clausura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, donde nuestra representación alcanzó apenas la novena posición, con una pobre producción de medallas. 12 medallas de bronce, 9 de plata y 2 de oro completan las 23 preseas que nuestro país cosechó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014. Desde el ciclo olímpico anterior, nuestro país ha registrado una tendencia a la baja en la producción de medallas y de buenos resultados. Marcelo Acosta y Johanna Pineda fueron las máximas referencias de nuestro país al ganar oro en sus respectivas disciplinas. En el campo internacional, el alemán Manuel Neuer, el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo fueron nominados hoy por la FIFA como finalistas al Balón de Oro 2014. Tal y como se esperaba, el campeón del mundo con Alemania, el subcampeón con Argentina y el vencedor de la Liga de Campeones con el Real Madrid optarán por el premio cuyo ganador se desvelará el próximo 12 de enero en Zurich. Neuer se convertirá en el primer portero en subir al podio del galardón desde que lo hiciera en 2006 el italiano Giovanni Givufon. Gracias por haberse informado con el noticiero de la prensa gráfica. Recuerde que si quiere estar al tanto de lo que ocurre en el mundo deportivo, puede seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba LPG Deportes. Hasta la próxima. ¡Gracias!